Vamos adelante con nuestro segmento número dos y aquí tenemos a Gina Garza de Spindle Group quien tiene una compañía de seguros excelente con muchos años de experiencia. Gina, ¿cómo estás? Bien, Feri, ¿cómo estás? Pues gracias por estar aquí con nosotros y bueno, traernos toda esa información de seguros que bueno, esa mujer tiene conocimiento de seguros, todo lo que ustedes necesiten, así que si tienen preguntas, incluso a mí me encanta decirle a mis clientes porque me gusta que en tu oficina pueden ir para que les expliquen. Así como van con el banco para que les expliquen los números de lo que van a pagar, también es bueno que vengan a la compañía de seguros para que les expliquen sus pólizas, ¿no es cierto? Es bien importante que uno sepa la cobertura que uno tiene porque cuando algo le pase de un reclamo o tenga una pérdida en la casa que apenas compraron y uno nunca sabe cuándo va a perder o cuándo se le va a encender o la lluvia o algo le pase y no saben la cobertura, para eso estamos aquí. Yo siempre voy a explicar las pólizas detalladamente y para que sepan lo que tienen, lo que compraron. Sí, porque normalmente llega la póliza y ni la abre, ni la se la dejan allá. Sí. Y cuando pasas que algo, a ver, a ver la póliza, a ver qué es lo que tenemos, ¿no? O cuando les diga. A ver qué es lo que hay. Y ojalá que tengamos las coberturas adicionales, que ese es el tema de hoy precisamente, ¿no? Mira, Freddy te iba a preguntar porque mis clientes siempre me están preguntando una pregunta cuando le estoy haciendo la cotización de la casa y yo siempre les estoy avisando que ellos piensan cuando están haciendo la compra que me tienen que pagar el primer pago del seguro a mí. Y yo les estoy diciendo que eso viene envuelto dentro del primer pago, dentro del enganche que hacen de la compra de la casa. Correcto, sí, y precisamente cuando ustedes tienen sus gastos, acuérdense cuando ustedes vienen a cierre, tienen que traer el down payment, que esa es una parte, y los gastos de cierre. ¿Qué encierran los gastos de cierre? Viene un año del seguro por adelantado, viene lo que cobra el banco, lo que cobra la compañía de títulos, los impuestos desde el día en que cierras hasta el fin de año y se hace una provisión del de tres meses del impuesto y de tres meses también del seguro. Y eso lo paga la compañía de títulos el día del cierre directamente a tu compañía. Correcto, entonces uno no tiene que pagar la póliza de seguro directamente conmigo porque dentro del equipo nosotros siempre tenemos eso arreglado y la compañía de títulos me manda el pago directamente a la oficina, entonces es bien importante que uno sepa eso también. Sí, excelente. Bueno, sí, muy buena pregunta además, ¿sabes? Porque también casi siempre mis clientes tienen mucho esa duda. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de, todos sabemos ya, porque Gina nos ha ilustrado muy bien, ¿qué tiene una póliza de casa, una póliza general? Pero realmente no tenemos, es más, yo tampoco, les soy sincero, voy a aprender junto a ustedes cuáles son las coberturas adicionales que yo puedo tener con una póliza de casa, porque muchas veces es algo que es muy económico, que nos puede ayudar a cubrirnos bien, a ahorrar una cantidad de dinero y vuelve y juega, o sea, no sabemos cuáles son, así que cuéntanos cuáles podemos tener. Entonces, las pólizas de casa vienen, todas vienen de diferentes formas, hay dos pólizas, H-O-B y H-O-3, diferentes compañías compartan esos diferentes tipos de pólizas y traen envuelto de pronto estas coberturas que voy a anunciar ahorita. De pronto las tienen, de pronto no las tienen, pero es importante siempre preguntar porque si hay una pérdida y no saben si tienen esta cobertura, de pronto está envuelto dentro de todo lo que tienen y tienen una cobertura al menos base mínima, que ya viene incluido, no es costo adicional, eso ya viene incluido dentro de las pólizas de casa. Entonces, por lo general, las pólizas de casa están cubriendo robo, incendios, vandalismos, huracanes, vientos fuertes, daños de rayos, todos desastres naturales excluyéndole inundación. Ahora, cuando vienen de las coberturas opcionales, hay coberturas de daños de aguas, accidentales, es como suena, agua accidental que le dañó la casa. Déjame le doy un ejemplo. Por ejemplo, digamos que se van un día en la mañana de la casa y se fueron y tienen una casa de dos pisos y el toilet. ¿Te olvidaste de que no cerró bien? Eso o se empezó a, sí, y se empezó, se empezó a regar el agua. En el segundo piso. En el segundo piso, todo el día, sin estar nadie en la casa, entonces eso es agua por todo lado, que se está por el segundo piso, más bajando para el primero. Ajá, por las escaleras y todo. Por todo. Es un cuento de terror. Entonces, ¿cómo suena daños de aguas accidentales? Ese es un daño de agua accidental. Accidental. Uno no lo, no lo, pasó como un accidente. Y no, igualmente, como un niño poniéndola, prendiéndola la tina y poniéndole el sapo y se iba. Parece que los comerciales son de televisión. ¿Eso son accidentales? Esa es agua, si una tubería se le reventa dentro de las paredes de la casa, uno no sabe que está pasando, pero ve los daños que le causaron. Ahora, los daños que causaron eso, están, los daños que están protegidos. Ahora, si es una tubería, la plomería es separada. Ok, entonces uno tiene que pagar el plomero, pero la seguranza paga los daños de la casa, el sheetrock, el trim, el piso, si pertenencias adentro se le dañaron. Todo eso está protegido sobre daños de aguas accidentales. Entonces, ¿cómo suena? Si eso pasó accidentalmente, así es, daños de aguas accidentales. Y el presentar ese reclamo, Gina, ¿hace que suba el precio del seguro? Todo depende del aumento del daño. A veces hay daños de agua que son 2 mil, 3 mil, 5 mil dólares. A veces son 60 mil, you know. Ahorita también hay alguien que, you know, son casi 60 mil, 65 mil dólares de daños. Sí. Entonces, eso en sí, la... Accidentales. Accidentales. Y cambiar paipa cuesta como 10 mil a 12 mil dólares. Ya. Las líneas. Sí, y como te digo, el ejemplo que te pongo del toilet que se salieron, eso fue un día y medio que nos tuvieron en la casa. Se fueron de fin de semana. El agua, todo el día, todo el día y toda la noche saliéndose. Entonces, cuando llegaron eso, el ceiling de la cocina ya estaba caído. No, sí, eso es todo ahí. Entonces, eso es algo que... Allar chiro y cambiar de todo. Ya. Es una inundación inversa. Sí, pero lo bueno es que las aseguradoras protejan sobre eso. Entonces, por eso es el seguro. Teniendo esa cobertura, teniendo una compañía buena, que tiene buena calificación y que va a corresponder por un reclamo como debería. Pero decías, Gina, que estabas hablando del HOB, o sea, el HOB y el HO3. Ajá. Pero existe como... Algunas... Ajá. La HOB no trae daños de agua. Ok. La HO3, sí. La HO3, sí. Entonces, pero hay, como te digo, hay muy pocas compañías que ofrece la que no tiene agua. Entonces, es una póliza, un tipo de póliza vieja que algunas compañías las ofrece y ya vienen las HO3, que ya vienen todas incluidas. Que prefieren las compañías ofrecer la que tiene todo en vez de la que no tiene. Ahora, ¿cómo saber cuál es la compañía correcta, la que te ofrece y la que no te ofrece? Mejor que te hablen, ¿verdad? Correcto. Por eso soy el agente de seguros, por eso soy yo, para que explicarles las pólizas me pueden llamar a mí y yo les puedo decir detalladamente a ver si tienen esa cobertura y me pueden llamar al 281-953-9020. De nuevo, espérate, 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 espérate. Estoy tratando de apuntar, estoy manejando, no seas mala, espérate, despacito, por favor. Decías, 281-953-953-9020. 90-20. Correcto. Ok, ahora sí, estoy manejando. Yo me pongo en el lugar del oyente que está manejando y dice, hey, me interesa, voy a llamarle a Gina. Ahora, ¿te pueden llamar a este número a cualquier hora o hay un horario especial? Estamos de lunes a viernes de 9 a 5, igualmente los sábados estamos de 9 y media a 1. Entonces, igualmente por el website mío que es spindlegrp.com, se pueden comunicar conmigo y ahí me entra la entrada inmediatamente. Correcto. Gina, ¿toda esta información es gratis? Claro. Por eso, ya, claro. Una gente independiente, por eso estoy para los servicios. Cualquier duda que tengan aquí, estoy para atenderlos y me pueden llamar a cualquier tiempo. ¿Y qué pasa si acabo de comprar una póliza y no estoy tan seguro, tan convencido o pienso que algo está sucediendo? Claro. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Estoy obligado a culminar el contrato? No, uno nunca está obligado con los contratos de los seguros. Puede cambiar a cualquier tiempo las pólizas que tenga. Y, you know, si tienen las coberturas que están y yo las estoy repasando y están bien, yo con gusto les voy a decir. Y no porque van a cambiar algo que están pagando buen plata y está representado bien. Si están bien en buenas manos, entonces no les voy a decir de mal. Entonces, eso es algo, you know, las coberturas son bien importantes. Entonces, de nuevo, si quieren, necesitan llamar, yo con gusto, soy al 281-953-9020. De nuevo, 281-953-9020. Entonces, pero hay bastantes diferentes tipos de coberturas adicionales y opcionales que uno puede tener. Accidentales de Water Damage y hay otra de Water Backup, que son diferentes. Water Backup es agua del drenaje que se le está entrando adentro de la casa. Que se le entró por el toilet o por la tina. Y no para. Entonces, eso es todo el agua pudrida adentro de la casa. Aguas negras. Aguas negras o aguas hervidas, como se dice. Sí, y esa es cobertura opcional y mucha gente no sabe si la tiene o no la tiene porque esa es un tipo de cobertura que sí se tiene que adicionar. Ay, qué dolor de cabeza. ¿Cómo saber si la tengo o no la tengo? ¡Wow, no! Sí, por eso es bien importante. Por eso es bien importante, pero, I mean, pasa, ¿y no? Y con casas nuevas, casas viejas, casas en medio. Uno nunca sabe qué va a pasar con el drenaje de la ciudad. Entonces, eso, you know, es importante tenerlo. Tina, pero si en caso fuera un tema ya de la ciudad, este, igual lo cubre o tengo que también hacerle una denuncia a la ciudad. No, pues sí. Siempre salgo perdiendo con la ciudad. No, ya, desafortunadamente sí. Por eso bueno tener la póliza. Ya, por eso es importante tener la cobertura. Y no puedes tener la cobertura y está protegido. Puede tener, algunas compañías traen hasta 30 mil dólares de protección. Por lo mínimo son 5 mil o 10 mil dólares si tienes la opción de tomar la cobertura. De todas, entonces, de todas las pólizas que hay, la que mejor recomiendas, ¿cuál sería? El H3 y un Homeowners completo. Ok, un Homeowners completo. Sí, entonces, hay otras coberturas adicionales que con los daños de aguas hay muchísimas diferentes coberturas que uno puede incluir dentro la póliza. Ya, igualmente ahorita las compañías están ofreciendo liability sobre los perros. Ya. Uno nunca sabe, mucha gente, mucha gente ahorita hoy en día se lanza para hacer demandas. Sí. Y los aseguradores se están protegiendo sobre eso. Entonces puedes agregar liability sobre tus perritos. Entonces de pronto los tienes y es un costo bien mínimo. Entonces si un perro de uno muerde a otra persona. A otra persona. Ya, entonces los puedes agregar también y eso es una protección de liability por la negligencia, desafortunadamente que uno no puede prevenir. Gina, pero aún así yo ponga el letrero donde dice cuidado que tengo perro dentro de mi propiedad. O sea, lo estoy advirtiendo. Todo depende de la situación. I mean, es los punto a punto cómo sucede la situación. Pero si alguien le pone una demanda contra eso porque un perro le mordió siendo dentro de los premises o fuera de los premises, a mí la protección lo tiene la póliza. Entonces. Es un caso, es un caso bien, bien este. Particular. Sí, porque hay mucha gente que dice, hey, estás dentro de mi propiedad. Yo tengo mi aviso que dice que tienes que tener cuidado porque hay un perro. Ya. Y si el perro te mordió dentro de mi propiedad, pues qué hacías dentro de mi propiedad. Claro. Ahora, si mi perro te mordió estando ya en la calle, ya yo sí asumo esa responsabilidad. Y también tienen que tomar en cuenta porque hay muchas, muchas compañías que, you know, van a hacer las inspecciones de la casa sobre el seguro y ven que el perro es como agresivo y quieren excluir el perro por todo. Entonces no le ofrecen el liability de protección sobre los perritos, pero lo van a excluir completamente. Entonces, de una o de otra. Y no lo pueden tomar, pero las aseguradoras siempre van a hacer sus inspecciones. Y si ven que está, you know, agresivo el perro, no lo van a proteger sobre liability, sobre esa póliza. Correcto. Entonces, bueno, vamos a un pequeño corte. No se me muevan porque vamos con cuántos? Tres, tres puntitos más, ¿cierto? Ya. Así de que no se me muevan de ahí. Vamos con un pequeño corte. Chao, chao. Con Freddy Peña Aranda estamos aprendiendo muchísimo y sus invitados. Gina Garza nos está hablando justamente con el tema de los seguros. Y mientras estábamos en la pausa comercial, que ya luego viene Héctor Ramírez, que es asesor financiero en temas muy importantes, estábamos haciendo un pequeño comentario. ¿Cuáles son las cosas que a veces suben los precios de los seguros? Y que estábamos hablando el tema de hay personas que les gusta tener estos trampolines en la yarda de su casa. ¿Verdad? Entonces, Gina, tú que ves el tema de seguros. Ah, no les, no nos gusta. No nos gusta. Los aseguradores no, los trampolines son bien peligrosos. You know, hay, los niños se pueden montar, los vecinos a veces se montan sin uno como dueños, sabiendo que van a estar ahí. Sí, y si se caen, eso es algo que las aseguradoras no quieren, no quieren problemas con, con los trampolines. Y a veces unas aseguradoras lo permiten y cobran un fee o no lo permiten y tienen que quitarlo completamente de la propiedad. Hay gente que lo tiene ahí hasta abandonado los benditos trampolines. No los usan. No los usan. No los usan. Sí. Y cuando ocurre, sí, pero cuando ocurre y dicen, quítanlo o le vamos a, y ahí sí, en una, ya no están. Sí, si no los están usándolo y lo que hablamos con Héctor, ya les quítenlos. O sea, porque si llega la gente de los seguros, le va a subir el seguro, porque obviamente es un nivel de riesgo. Claro, es mucho riesgo. Trampolines, piscina, ¿qué otra cosa más? Perros. Perros. Ya, los trampolines, las piscinas y los perros. ¿No importa un chihuahuita? No, pa, a veces esos chihuahuitas son más bravos. Somos más bravos. Y las piscinas también son bien particulares que estén con la cerca, con candado. Y no, porque si no, especialmente en los veranos que están los niños por fuera de la escuela, vienen los amigos o vienen y pasan por la casa y Dios no quiera que algo pase y no saben nadar. Eso es un gran, gran liability sobre las pólizas. Entonces, sobre otras, tres temitas más de coberturas opcionales que de pronto la trae la póliza o si no lo trae, pueden incluirlo. Son cobertura de joyas, por lo mínimo de pronto le van a venir con 1,500 de cobertura. Algunas pólizas permiten que lo suban hasta 20 o 30 mil dólares de protección. Y eso es por, en general, por los artículos, no por un item. Por un item. Sí, sí. Entonces, cobertura de joyas, identity fraud, protección de la identidad. Fraud de identidad. Fraud de identidad, primero, por los aseguradores. Entonces, siendo esposa o esposo, el primer nombre, el segundo nombre que está en la póliza, usualmente están protección por 15 mil dólares cada uno o a veces dan hasta 30 mil dólares de protección por cada uno también. ¿Cuánto cuesta eso? Ese es un adicional. ¿Cuánto podría ser? Ah, aproximadamente, según la compañía, pero aproximadamente son como unos 50 dólares. ¿Al año? Al año. O sea, estamos hablando al año, no al mes. No, al año. Entonces, estas coberturas, las que van a cubrir, las que van a costar más, son los daños de agua. Porque eso es el reclamo número uno que uno siempre está viendo sobre los seguros. O eso de los incendios involuntarios. No sé si han visto ese comercial en la televisión. De donde de repente estás con el mechero ahí que te sirve y ¡pau! Se cayó y como trae este inflamable líquido, ya te prendió fuego. Sí. Este, no sé si han visto ese comercial. No. ¿No? No. Es verdad. Sí, sí, no. No, pero sí, no. Es que las cosas pasan y por eso es siempre, las compañías siempre queremos prevenir las cosas que pasan. Entonces, son las, 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 cómo prevenir las cosas es como les estoy explicando para hacer los trampolines, las cercas por las piscinas, teniendo la protección y sabiendo su cobertura. Y por lo último, vandalismos. Esos vandalismos siempre van a venir contra la póliza completa, pero es opcional sobre una póliza básica. Entonces, siempre es importante tenerlo también. Y las pólizas de inundación, la cobertura de inundación no viene dentro de la póliza de la casa de homeowners. Entonces, siempre la tienen que tomar por separada. Es el famoso floor. El flood insurance. No, ahorita no la tienen. También dentro de la póliza, compañías la están empezando a envolver dentro, pero si en, ten bien experiencia sobre esa cobertura, si vienen dentro de la póliza, porque hay muchas exclusiones que están dando. Entonces, siempre tienen la buena, por separado, 480 dólares anuales que son, que 38, 40 dólares mensuales casi. Y eso, a mí, tienen su protección por 250 mil dólares de la casa. Entonces, eso, si tienen preguntas, por favor, me pueden llamar a la oficina. Cualquier tema, advice que necesitan, 281-953-9020. Aquí estoy para servirles. Mi nombre es Gina Garza. Conspendle Group Insurance es 281-953-9020. Bueno, muchísimas gracias, Gina, y bueno, ya saben, coberturas adicionales que puedes tener y definitivamente que te van a ayudar a cubrir mucho más tu propiedad, porque es el activo más grande que tenemos. Entonces, y son, como dices tú, 50 dólares que te pueden ayudar a ahorrarte 20 mil, 30 mil dólares. Entonces, pues siempre pregunten. Yo lo que les digo siempre es, vaya a su compañía de seguros y dígale que le expliquen la póliza, qué tengo, qué no tengo. Que realmente es igual de importante que se sienten con la persona del seguro, del préstamo de la casa. Eso debe ser una cita que debe estar entre, entre, ¿qué? Entre el proceso de compra del contrato, ¿no? Sí, y por eso yo siempre cuando hacen los cierres, yo, hacemos la cita, repasamos las coberturas y salen bien educados de lo que están comprando. Y el precio del seguro podemos saber desde el día en que estamos en contrato. O sea, con la dirección y ya la información de la persona que va a comprar, podemos tener una cotización del seguro de la casa y ya va a saber usted. Entonces, tiene mucho tiempo para reunirse. Normalmente lo hacemos ya dos, tres días antes. La póliza y ya viene la que fue, fue. Y si no, solo mira, que no tengo un deducible de más de mil dólares, Freddy. Eso es lo que dicen, ¿no? Que sea la más barata. Y no es, acuérdense, yo también les he dicho algo bien importante. Con los seguros no se mira todo lo que sea lo más barato, sino también qué es lo mejor. O sea, hay que poner una balanza, ¿no? Sí, lo barato le sale caro algunas veces. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Gina. Bueno, un excelente segmento que nos trajiste información súper de valor. Y, güey.